Bello, Pobo Chimayacay, Ichilin Pucsikay, Es el Chimalde, Espita Yucatán. Inlumil Yucatán, y este linkic más igual, Tal en paz, y este tan, uti alemakobo, Ichilu Kustale Maya obo, Jajpeyo, 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 Bello Jun, Jeter tulakal, tulakal inlum, Inluminkustal, be inkichkelin yun, Inkichkelin yun, ichilin Pucsikal, Uta inkustal, jeter, jeter linkay, Jajpeyo, Bello Jun, así es, así suena, Jajpeyo, Bello Jun, así es, así suena, Inta sinka, y este, y este linkaxe, Y este bobochim, y este el Maya, Intan, y este mayatan, uti al aullik, De ne, y uyik, y este tulakal inwik, Inpach mayatan, uti al aullik, De ne, y uyik, y este tulakal inwik, Bello, Bello Jun, así es, así suena, Venimos representando, rompiendo las cadenas, Las cadenas que se rompen, y a mi tierra nunca frena, Mayatan es el estilo, que hasta bocinas ya truenas, Venimos sonando, venimos tirando, levantando zona maya, Donde con las ganas, y muchas agallas, orgullo, Morimos en raya, para dar batalla, sin tirar la toalla, Con su doderita, derrotando fallas, Pues esto es mi zona, pirámides y murallas, Y este tulakal inwik, si kalik, uti al inlumil maya, Y este tulakal inwik, si kalik, uti al inlumil maya, Hachpeyo, hachpeyo, tanukil balinkai, Hachpeyo, hachpeyo, tababe yunpeka, Hachpeyo, hachpeyo, mamak inchi, Inlumil yucatán, y este linki, mas igual, Es el shimbalbe, espita yucatán, Y este tulakal, tulakal inwik, Y este tulakal inwik, Así es, representando, espita yucatán, Puro puro bobochir, Beitan uquil balikai, Cheno y ebalalak, Ebala, Muntusgechi, Ebala, Hachujajilkua, Yeah, yeah, ja, 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 ja. Hachpeyo, Pogotimayakai, Chimpufica, Pogotimayakai, 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 Pogotimayakai,